¿Aficionados de felinos? ¿Cómo se sienten? Espero que emocionados. Diego Lainez llegó a Tigres como una gran promesa, pero desafortunadamente la realidad ha sido diferente y ahora Robert Dante Siboldi ha tomado una decisión sorprendente. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo para no perderse ninguna novedad de esta nueva era de los Tigres. Para el torneo Clausura 2023, Tigres realizó varias contrataciones bomba, una de ellas fue la de Diego Lainez, quien llegó al club después de un acuerdo con la directiva del Betis, siendo prestado por un año con opción de compra. Lainez sabía que sería difícil ganar un lugar en el equipo titular de Tigres debido al gran número de jugadores excelentes con los que cuenta el equipo. Sin embargo, desde su llegada, dijo que trabajaría duro para recuperar su nivel y ganarse un lugar en el once inicial. Así que no pierdan tiempo y denle me gusta a este video ahora mismo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Desafortunadamente, aún no ha mostrado su mejor desempeño en el campo, a pesar de haber tenido oportunidades tanto como titular como entrando como reserva. De hecho, no ha sido un jugador determinante o desequilibrante en el equipo, lo que llevó a Siboldi a dejarlo en el banquillo en el partido contra Motagua. Todo indica que Siboldi ya no quiere a Lainez en el equipo y, si permanece como entrenador la próxima temporada, abrirá la puerta para que Lainez salga del club en calidad de préstamo a otro equipo donde pueda jugar más minutos. Y ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Lainez todavía tiene posibilidades de ganar un lugar en el equipo titular? Comenten abajo y discutamos juntos.